¿Qué es el suplemento de Própolis 2000mg con equinácea y eucalipto? Hoy en Evital nos gustaría presentar nuestro suplemento de Própolis 2000mg con equinácea y eucalipto, un antibiótico natural para tratar problemas respiratorios, infecciones víricas, patologías cutáneas y mantener una buena salud cardiovascular. El Própolis se utiliza principalmente para tratar afecciones respiratorias de vías altas, pero también está indicado para enfermedades como la gripe o combatir inflamaciones como la bronquitis. También tiene propiedades cicatrizantes, con lo que es muy útil para la piel, específicamente para tratar herpes, alergias cutáneas, abscesos, forúnculos, perrugas y eczemas. Se utiliza también para heridas, acné, dermatitis de contacto y sabañones causados por el frío. El Própolis también es un buen compuesto vasodilatador, que impide la oxidación del colesterol, minimiza la fragilidad capilar y estabiliza la presión arterial. A nivel gastrointestinal, el Própolis repara las úlceras, protege al hígado y puede ser usado para disminuir el apetito y evitar el sobrepeso. Es aconsejable también en caso de diarreas o problemas intestinales. Por otro lado, gracias al poder estimulante que ejerce la equinacia sobre el sistema inmune, es muy útil para tratar enfermedades relacionadas con la debilidad inmunitaria del organismo. Además, también es un excelente antiinflamatorio, expectorante y mucolítico natural. Entre las principales propiedades del eucalipto, destaca su efecto expectorante, actuando como un potente mucolítico capaz de eliminar el exceso de moco de las vías respiratorias, gracias a su principio activo, el eucaliptol. El eucalipto también tiene propiedades bactericidas, bacteriostáticas y fungicidas. Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote, que sirven para un tratamiento de 6 meses. Nuestro producto es 100% natural, vegano, sin gluten, sin lactosa y sin soja. Destacar que no utilizamos esterato de magnesio ni dióxidos conservantes ni colorantes, y es libre de ingredientes transgénicos. Cada cápsula contiene extracto natural de resina de própolis, raíz de quinacia purpúrea y hojas de eucaliptos. Se recomienda tomar una cápsula al día con una comida. Los efectos secundarios del própolis se limitan a la alergia a algún componente de esta sustancia. En tal caso, puede causar reacciones adversas en personas alérgicas a las abejas o a los productos apícolas. Incluso podría empeorar el asma o el riesgo de hemorragia en personas con trastornos hemorrágicos. Por ello, se recomienda acercionarse que no se es alérgico antes de consumir el producto. El própolis no debe ingerirse durante el embarazo o la lactancia, a menos que el médico lo recomiende. Se recomienda precaución a la hora de combinar el própolis con medicamentos que disminuyen la coagulación de la sangre, así como con remedios fitoterapéuticos como la angélica, el clavo, danxen, ajo, jengibre, ginkgo biloba o panax ginseng. En cuanto al eucalipto, está contraindicado en períodos de embarazo y lactancia, niños menores de 6 años, gastritis, diarrea, enfermedades renales como insuficiencia renal o nefritis, enfermedades del hígado como cirrosis, hepatitis o insuficiencia hepática. Si os interesa, lo podéis encontrar en la sección Productos de nuestra web iVital.com. Como siempre, en lo que podamos ayudar, por favor no dudéis en contactar con nosotros. iVital, tu salud es lo primero.